¡Suscríbete al canal! 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 un pitazo de alguna bronca por allá. Bueno, pues para la próxima me lo preguntas más derecho, Alfredo. Y si lo que quieres es saber si de verdad les bajaron esa merca, pues sí, te lo puedo asegurar. Gustavo y el Tijeras estaban que se los llevaba el diablo de la rabia en que andaba. Conmigo las cosas siempre van a ser derechas, Alfredo. No le des tantas vueltas que yo no le voy a estar mintiendo a ninguno de los dos. No, pues eso me queda claro. Y por eso me gusta tanto. Bueno, a cuanto termine mis asuntos por acá le caigo a ya. Ah, bueno. Pues ya sabes el camino, ¿no? Que te cuida. Chao. Confirmado, los colombianos no se están jugando derecho. Les bajaron toda la merca. No se las bajaron. Nos las bajaron porque también esa mercancía era nuestra. Y no me voy a quedar aquí sentado como un peto, dejando que los casillas nos chingan de esa manera. La merca va a tener que esperar porque yo tengo otras prioridades. ¿Qué pasó, Sixto? Hay un movimiento medio raro con uno de los guaruras. Parece que le quiere echar el can a la menor de las casillas. A la tal, Luzma. No, bueno, pues te me pegas a ese vato. Tal vez nos pueda servir de algo. A lo mejor lo podemos chantajear o... ¿Quién quita si es inteligente? Se pasa a trabajar con nosotros. Está bueno, don Cello. Ya lo dejo, que ahí viene mi próximo carnalito. Querido. Me dijeron los vatos que tú me puedes organizar los de unos caballos. Claro que sí. Tú me dices cuántos quieres y yo te los encillo. Bien. ¿A poco te vas a dar un paseíto con la morrita? ¿Qué te traes, cabrón? Un chojo con abrir los hicos y escupir tus pende... ¿Por qué te mete un plomazo, eh? La señorita Luz Marina me la respetas. ¿Se puede saber de quién estamos hablando? Le dicen... La felina. Eunice Lara. ¿Una de las loterías? Esa misma, Javier. Al parecer está lavando todo el dinero sucio de Colombia. ¿Quiere un consejo, hermanito? Adelante. Vaya con cuidado con esa vieja. No todos los hombres que se meten con ella tienen un final feliz. Con ese consejo, agárralo, es importante. Y te voy a dar otro. Olvídate de ir a dormir. Porque mire lo que le traigo. Armando, vente. Ay, carreyo. Condenado. Yo te estaba haciendo el paro con la chiquita, pero si te vas a poner el perro, lo dejamos así. Más te vale, cabrón. ¿Qué, vato? ¿Qué quieres, que nos partamos la madre? ¿Qué tal, cabrón? O se calman o le dé tu pluma sacada, ¿no? ¿Entendieron? Keule. Buenos días. ¿Te dijo tu mamá lo que hablamos anoche? ¿Sí? Ah, sí, sí. Me dijo. Ah, es que agradecerte, ¿verdad? Porque me estás tomando en cuenta. ¿A poco sí? ¿Por qué? No debería. Digo, es buena tu propuesta. Estoy contento. De veras. ¿Por qué será que no te quiero nada, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Párate, Víctor. Vamos. ¿Qué tal la pasaste, eh? Ve que... Eh... Armando se quiere despedir. ¡Armando! ¡Hacha! Aquí está el hombre. Vamos. Yule, ¿cómo te terminaste esta noche? Bueno, es que yo me imaginé que ustedes por acá se la pasaban del c... Pero no me imaginé que tanto, ¿ah? Y es una lástima, pero... El señor se tiene que ir. Bueno, háblale a tu tío lo bien que te tratamos aquí en la selva. Seguro que sí. Ah, está bueno, está bueno. Qué bueno que te trataron bien. Oye, pero... He abusado con eso del lavado. Qué chance nos interesa entrarle también. Pero ahí luego platicamos con más calma. Acuérdate, como te dije. Allá las cosas cometido son una cosa, pero aquí es distinto. Y aquí en Quite terminamos tomando las cosas directamente tú y yo, cabrón. El general sabe dónde encontrarme. ¿Dónde, pues? ¡Armando! Señor. ¿Ya le llegó su carroza? Mi general. Te quiero y me quedo corto. Un gusto. Un placer. Estamos hablando, mi hermano. Hola, pues. ¡Chao, muñeconas! ¡Chao! Gracias por todo. Buen viaje. Ya sabe dónde llevarlo, ¿no? ¿Por qué no te voy a agradecer si me vas a cambiar la vida? Está chingada. Gracias. Mira, cabrón, te voy a decir una cosa. A mí no me ven la cara de pedrón ni en foto. Hay algo en ti que no termine de cuadarme, compa. Me lo voy a averiguar. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Lo de siempre, Connie. Que se cree muy chingada en el cabrón. Pero ¿sabes qué? Se le está apestando. Ahora sí, literal, me está sacando piedras en los riñones. Es que se trata de una expansión, Doris. Le vamos a meter más servicios tipo spa para clientela más selecta. Yo no te estoy diciendo que tú eras puras piojosas desde ya, ¿no? Pero es que entre más caro se cobre, pues más caché tiene el lugar. ¿Me entiendes? Sí, claro. Doris, me da mucha pena contigo, pero yo tengo que atender al señor. El cantante te va a acompañar. Va, gracias. Sigue adelante. Y sacar a Blasola, Gustavo, no los encontraron, ¿verdad? No, esos malparios se me perdieron. Jaramillo me prestó unos helicópteros y no los encontré por ningún hijo de puto lado. ¿Sabes qué, mamacita? Yo me los voy a meter a la casa, me los voy a meter al rancho, voy a ir hasta el Hicuetudprontera y voy a buscar al malpario de Víctor Casillas. Gustavo, ¿pero estás loco? ¿Cómo se te ocurre semejante p... Por Dios, te vas a hacer matar. Esa gente está protegida por la guerrilla. ¿Qué? Esperancita, aquí ya la estamos huyendo todos. Estamos el Víctor, Carreño y yo. Bueno, falta solamente su amigo el Gomelo que se está yendo. Así que bien pueda, siga. Bueno, bueno, yo llamaba para comunicarles que ya su barco pasó por el canal de Panamá. Va vía el Caribe, así que ya pueden avisarle a los cubanos. Cosa que le agradecemos, Esperancita. Ahí le debemos un favor. Favor que se mata con otro igual. Ya nos enteramos de la red de lavado que hay en Medellín. ¿Y Armando les contó? Justamente por eso estaba ya en Medellín, viendo a ver cómo hace el negocio. ¿Y qué onda con eso, morra? Porque como lo vemos nosotros, es más fácil la vara acá en Colombia que como lo haces tú, en Panamá y las Caimán. No, no lo sé. Habrá que esperar que Armando regrese para que nos explique cómo es todo. Oigan, y no hay, no sé, ninguna novedad. No han hablado de... ¿El embajador? Amigo de Carreño. A ver, primero explíqueme una cosa. ¿Qué gana mi tío con aguantárselo? Tú conoces cómo es tu tío, Víctor. Lo único que sé es que a él le interesa vivo. A ver, está ahí contigo, pásamelo. No, 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 él está en la casa. Yo estoy en la oficina. Si quieres, le puedes hablar allá. Lo que sí te puedo adelantar es que anoche estuvimos hablando del tema y hay que tocarlo con mucho cuidado. Sobre todo después de lo de Rawlings. En eso sí tiene toda la razón, Esperancita. Ahí nos estamos hablando y estamos muy agradecidos con usted. Cuídense mucho. Pues, saludos. Yo no sé ustedes y no sé por qué tampoco, pero se me hace que a esta c... no le conviene que nos quebramos al Salazar. ¿Cómo, Carreño? No nos podemos lanzar así nomás porque sí. Lo que tenemos que hacer es averiguar qué ch... está pasando y sobre todo, saber de qué pie cogea el c... del embajador ese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!